Campeón del mundo medio pesado de la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué sentiste en esa mano, la primera? Ah, bien. Yo sinceramente salí, yo sé pelear con los zurdos. Bueno, lo vi que le entraba la maguea abajo a la derecha y le entró arriba. Bueno, gracias a Dios cayó y se levantaba. Así que bueno, contento y quiero volver a los primeros escalones para pelear el título del mundo. Me dijiste antes que estabas muy contento. Empieza la nota y te pone serio. Tranquilízate, P.U. Estoy muy contento porque yo tengo una deuda con la gente de la tierra. Tengo una deuda muy grande que la defraudé con la pelear el título del mundo. Pero bueno, si Dios quiere, hoy se dio. Y ahora si Dios quiere, quiero pelear el título del mundo para poder traerle la carrera nueva a ella. Le decías a tus amigos que una vez te equivocabas, dos no. ¿Por qué te equivocaste aquella vez cuando perdiste el título ante Gabriel Campillo? Porque uno se confía, uno piensa que las cosas, el color de roce no es así. Así que bueno, a veces uno, nadie es perfecto en la vida. A veces unas cosas te tienen que pasar para darte cuenta. Bueno, me pasó y me di cuenta y bueno, ahí estuve concentrado entrenando full y para poder ganar. ¿Estamos entrenando bien? La verdad, sinceramente, no te vimos en una condición física bien a punto. No, pienso que no tenía obligación de dar peso, pero iba a pelear en crucero. Yo siempre pedí la categoría, bien o mal, pero una sola vez la di mal. Así que siempre la di bien y bueno, ahora se dio a pelear en crucero. Pero bueno, yo sé que estaba bien preparado, estuve concentrado en Córdoba, en la colonia. Y bueno, gracias a Dios pude ganar bien. ¿Querés seguir en búsqueda del título o querés una revancha primero con el español? Yo quiero pelear con cualquiera, quiero que se vuelva a ser campeón del mundo y traerle la corona a la gente de la tienda que tanto se la debo. Y nada más, eso es lo que más me importa. Bueno, gracias, Pigo. Un saludo para la gente de San Lorenzo también. Un saludo para la gente de San Lorenzo. Estaba ahí al mismo gracito y ahí estaba Walton Nelson, un saludo a Walton Nelson. Gracias, a disfrutarlo. Gracias, Pigo, querido. Un abrazo grande. Hugo Garay, todos ustedes. Todo nuestro, ya se nos fue el Pigo. Se fue rápido y ganó rápido además. ¿Más resultados? Sí, en Salta, en la provincia de Salta, en el Club San Martín. Miguel Barrio Nuevo tuvo una pelea sin decisión ante Carlos Ibarra. Ya dijimos que en Chichinales, Gastón Vega le ganó por puntos en 10 vueltas a Matías Franco. Y ahora sí vamos a la información con lo que pasó en el Club Unión de Santa Fe ayer por la noche. Nos informa Fabio Prieto y nos dice que Rogelio Rossi se quedó con el título sudamericano de la categoría crucero. Nuestro director. Ah. Porque estuvo ayer dirigiendo esta pelea. Ah, bueno. Para otra emisora. Lo sabía, qué bien. Le ganó a Orlando Farías. Además, Juan Pablo Lucero le ganó por knockout técnico en el cuarto asalto. Al colombiano Orlando Estrada, Jorge Caravaggio venció por knockout técnico en el primer asalto a Martín Vivo. Y además, Cristian González le ganó por knockout en dos vueltas a Fernando Zaracho. Muy bien, veíamos a Locomotora Oliveras. Está en la primera fila del Rinsay. Está trabajando en Santa Fe con Dona Milka Herbruza. Dona Milka Herbruza estuve charlando algunas pocas palabras antes de empezar la transmisión. Y me decía que tiene muchas esperanzas en esta chica, que hay cosas para corregir, muchísimas cosas. Y tiene razón. Pero que tiene muchas esperanzas y que le ve el gran futuro. Dona Milka, a quien vemos ahora también, está acá detrás nuestro. Prometió presencia. El martes 7 de septiembre a las 18 horas en la casa del boxeador. Convoca Alberto Zacarías a todos los técnicos porque quieren hacer una asociación de técnicos. Habló Zacarías con la Milka Herbruza y se comprometió para estar. Ojalá. El martes 7 de septiembre a las 18 horas. Donde está Dona Milka seguramente hay enseñanza, hay experiencia, hay trayectoria. El último gran maestro que le queda al boxeo argentino, ya desaparecidos. Los Cabillón, los Porcio, los Arnoten. Los Cuello, los Pradeiro, los Zacarías. Y tantas grandes figuras que le dieron brillo ilustre al boxeo argentino a través de tantos años. Los Manolo Armida, los Aldrobandi. Ni que hablar. De Juan Carlos Pradeiro también. Ya lo dijimos en el gallego, ¿no? De Paco Bermúdez, esa gran escuela mendocina. La Chancha Domínguez en Córdoba. Quizás se me escape alguno. Pero estamos hablando de las grandes figuras que tuvieron a grandes y grandes boxeadores argentinos a nivel nacional e internacional. Nos vamos a ir a la pausa nuevamente. Estaremos volviendo a Sunchales. Acerca la hora de la verdad. La hora de la tuti. De Jessica Bob. Frente a la mexicana Ana Arrasola. En pelea revancha de la que disputaron el 6 de noviembre del año pasado en el Delmi de Salta. Y que ganó sin ningún tipo de problemas. Precisamente Jessica Bob. La pausa y ya venimos. Luce. Marque. Luce.